¿Sí? ¿Puedo hablar, por favor, con la señorita María Luisa? Soy yo. Le estoy llamando del Departamento Contable, Contadores y Contusiones de Paradores. ¿De dónde? De Paradores. Ah, sí. Vale. Es acerca de unas anomalías que tenemos con unos pagos suyos de nuestro parador de ronda. Sí, sí, sí. Vale. Según me figura aquí, usted había hecho una reserva donde no había sido usted la persona que había disfrutado de la habitación. Sí, era un regalo. Se ha hecho mediante el pago, mediante transferencia, según lo que me figura aquí. No, mediante tarjeta. Ah, igual por eso es el problema, ya que este fin de semana pasado nos figura que ha hecho la misma reserva que ha hecho usted la reserva para que vayan otras personas. No sé si era otro regalo. Yo ya no he hecho más reserva. Pero no hemos podido hacer el pago, entonces yo le voy a hacer el cargo correspondiente de su tarjeta ahora mismo. Lo único que este fin de semana era más caro. ¿Pero que ha ido alguien en mi nombre? A ver, usted había hecho la reserva y la que ha disfrutado este fin de semana es la señorita Alejandra Castelló. Pero que yo no he ido a ningún fin de semana. Que este fin de semana no es mío, no es lo que le estoy diciendo. Claro, aparte de la habitación, consumió cinco botellas de ginebra, dos de vodka, una de guay y ocho de ron. ¿Me dejas hablar? No me dejas hablar. Mal educadita. Mira, como me digan más mal educada, te voy a mandar a tomar por... A mí no me llames más, ¿vale? El tonito, mal educadita. Primero me bajas el tonito. Vamos a ver, yo no te bajo el tonito. Lo que falta es que vengan ahí pasando noches ahí... Vamos a ver, yo estoy donde me sale de la alma, que eres más mentiroso que donde, que ni llamas de parado ni nada, que ya está ya la denuncia hecha en la policía, que es mentira. Vamos a ver. ¿Qué pasa? Te estoy pidiendo tu nombre. Te digo hasta nombre de quién está hecha la reserva, porque claro... Vamos a ver, pero yo no te estoy diciendo la reserva, que te estoy diciendo que me digas tu nombre. Javier Cárdenas. Pues ya, te lo dije conmigo que iba a recibir un castigo divino. Un castigo divino, me cago en la leche que tiene aquí a mi madre, a mi hija, a mi hija, a mi marido, todo el mundo es nervioso. Venga, gracias. Venga Antonio, un gusto.